La primera trilogía de Saw concluyó con la inesperada muerte de su protagonista principal y su secuaz, dando por finalizada la obra de John Kramer, o eso creíamos. La tercera entrega de la franquicia fue y es actualmente la que más recaudó en taquilla, lo que rápidamente provocó que comenzaran los preparativos para una nueva continuación, con el gran reto de reabrir una trama ya cerrada. Nuevos guionistas, nuevos giros, nuevos aprendices y un nuevo camino traería consigo Saw IV, el nexo de unión que la franquicia necesitaba para seguir adelante. Saludos y bienvenidos a la Sierra de Kramer. Para comprender lo que supuso Saw IV, tanto en su historia como en la repercusión que tuvo en la saga, hay que entender en qué contexto se desarrolló. Tras el éxito de la primera entrega de Saw, James Wan y Leigh Wannell tenían en mente convertir a Saw en una trilogía, nunca contaron con que esta trilogía terminara por ser una extensa saga. Leigh Wannell trabajó duramente en los guiones de Saw, Saw II y Saw III, y dejó claro en la tercera entrega que para él la historia había sido cerrada al completo. La producción trató de negociar con ellos, pero James Wan y Leigh Wannell no querían convertirse en los cineastas que solo sabían hacer películas de Saw, por lo que iniciaron su propio camino y comenzaron la producción de Dead Silence. Y lo mismo ocurrió con Darren Lynn Boseman, quien dirigió la segunda y tercera entrega. Tampoco quería ser recordado como el director, que solo sabía hacer películas de torturas. Finalmente accedió. Se dijo en numerosas ocasiones que aceptó dirigir la cuarta entrega porque se sorprendió mucho por el giro final del guión. Sin embargo, recientes declaraciones de sus productores demuestran que lo que hubo fue un acuerdo. No quería hacer cuatro, y decidimos financiar Repo, si decidís dirigir a Saw IV. Boseman dirigiría Saw IV si Twisted Pictures financiaba su película, Repo, The Genetic Opera. Y así fue. Ante la ausencia de Leigh Wannell, la redacción del guión de Saw IV fue a parar a manos de Marcus Dunstan y Patrick Melton. Ellos fueron escogidos al ganar un concurso de guiones de Project Greenlight, organizado por Matt Damon y Ben Affleck. Su guión titulado Fist fue producido como una película de terror y les abrió las puertas para trabajar en la saga Saw. De hecho, su primer borrador para la cuarta entrega de Saw fue descartado y más tarde, ese mismo guión se convertiría en The Collector. Los guionistas Marcus y Patrick resolvieron el gran problema que planteaba esta cuarta entrega. ¿Cómo hacer una película de Saw continuista con su gran protagonista y discípula fallecida? Pues desarrollando una historia que ocurriera en paralelo a Saw III que permitiera incluir un nuevo y desconocido discípulo que continuara con los juegos, Mark Hoffman. La producción se desarrolló realmente rápido y sin grandes contratiempos, pues comenzó a producirse en abril de 2007 y se estrenaría ese mismo octubre. Sin embargo, la propia historia tuvo que adaptarse un par de veces. El personaje de Eric Matthews iba a haber tenido un poco más de protagonismo, pero su ajetreada agenda no lo permitió, por lo que se eliminó del guión. En su lugar, la mujer de Rick iba a ser puesta a prueba y tener más peso narrativo, pero al conocerse que la agenda de Donnie Wahlberg volvía a estar libre, cambiaron nuevamente el guión e incluyeron a Matthews para una pequeña participación. Se sabe que el actor aceleró su salida de la grabación porque realmente fue tratado muy mal. No solo le pareció muy incómodo grabar sus escenas sobre un bloque de hielo y una cadena a su cuello, sino que por lo visto, desde la producción no fueron demasiado amables con él. Es por ello que durante los planos generales se puede ver a un doble haciendo de Eric. Por si fuera poco, Donnie Wahlberg reveló que no quería continuar con su personaje y que les dejó claro a los productores que Eric Matthews debía haber muerto en Saw III. Al margen de la situación de Eric, el resto de grabaciones y posterior edición no presentaron grandes problemas. Incluso se sabe que hubo muy buen ambiente de trabajo, teniendo tiempo hasta de gastarse bromas entre ellos. Y destacar que lo más caro para la producción fue realizar una réplica exacta del cuerpo completo de John Cramer para la autopsia. Este cuerpo incluso contenía sangre y órganos falsos. Costó unos 25.000 dólares realizarlo. Un forense real fue quien se encargó de abrir el cuerpo falso. Esto no solo le dio realismo a los cortes, sino que al tener una única réplica del cuerpo, solo se podían rodar estos detalles en una sola toma. Quisiera puntualizar algo muy positivo de la producción de Saw IV, y fue su dedicación por ampliar el lore de Saw. No solo por colocar cameos y referencias de otras películas, sino por grabar muchísimo material que más tarde sería eliminado. Hasta la aparición de Saw X, Saw IV fue la película con mayor cantidad de material inédito. De hecho grabaron la escena de Hoffman siendo rescatado en Gideon, que finalmente se aprovechó en Saw V. A finales de 2006 me convertí en fanático de Saw. En este momento la tercera entrega ya había pasado por los cines para concluir la trilogía y la vida de John Cramer. Aparte de sentir que había llegado tarde como fanático al ver morir a John Cramer y Amanda, en lo que parecía ser un cierre definitivo, también sentí que había cosas que necesitaba dar respuestas. ¿Qué ocurrió con Jeff? ¿Qué pasó con su hija? ¿El Dr. Gordon sobrevivió? Esto me llevó a abrir un blog sobre esta trilogía para analizar, teorizar e informar sobre todo lo que se sabía de estas tres películas. Mi sorpresa vino cuando descubrí anunciarse Saw IV, sorpresa compartida por muchos fans que al igual que yo, deseaban saber cómo continuaría esta historia. Y esto fue realmente interesante, porque al estar John Cramer y Amanda muertos, significaba que alguien debía de continuar con su legado. La campaña de marketing comenzó con el lanzamiento de un teaser póster, que mostraba un 4 formado por instrumental quirúrgico. El eslogan utilizado para esta película fue It's a trap, es una trampa, eslogan que recordaba a la frase del admirante Ackbar de Star Wars. Más tarde llegaría el póster oficial, que a mi parecer es uno de los mejores de toda la saga, donde vemos la cabeza de John Cramer en una báscula de autopsias. En septiembre de 2007 se reveló un breve teaser trailer donde se dejaba ver de manera sutil todas las trampas de la película a excepción de la trampa del pelo. Pero lo más importante, la aparición de Jill Tuck, y es que durante breves instantes, Jill hizo aparición en Saw III, revelando que John Cramer había tenido pareja. El hecho de que Jill apareciera en el teaser indicaba que la película la presentaría oficialmente y le daría mayor importancia. Y esto ya comenzó a generar algunas preguntas. ¿Jill era conocedora de los juegos de Jigsaw? ¿De qué manera influyó en que John se convirtiera en Jigsaw? ¿Vamos a ver la parte más emocional de John en esta película? En la Comic Con de San Diego también fueron revelados los primeros minutos de la cinta, mostrando la trampa del mausoleo. Pero no se veía así, sino más bien así, sin corrección de color, con los códigos de tiempo en la parte inferior, las marcas de agua de Lionsgate y una resolución de 320p, la calidad de los vídeos en YouTube de 2007. En gran medida había que echarle imaginación a lo que estábamos viendo. Este avance fue emocionante porque por primera vez se presentaban a dos participantes en una misma trampa, y no había una cinta o vídeo que explicara el motivo por el que estaban ahí. Además, el hecho de que se desarrollara en un mausoleo le aportaba un toque tétrico a la par que metafórico, pues John Cramer había muerto y pareciera que estuviera poniendo a prueba a personas desde la propia muerte. Pero sin duda hubo un avance que revolucionó las redes de ese momento, y fue el anuncio de televisión de la autopsia. En él se veía claramente el cadáver de John siendo abierto por un forense, quien encontraba una cinta en su estómago. Para quienes vimos esto por primera vez, fue todo un golpe de emoción al ver que Jigsaw lo había dejado todo preparado con mucho ingenio, y que aún tenía mucho que enseñarnos. Estábamos ante una película completamente nueva, diferente y original, pero que mantenía la esencia de Jigsaw. Hasta la llegada del estreno fueron promocionándose diversas fotografías, teasers y revelando las caras de algunos de los actores y actrices que conformarían esta nueva entrega, permitiendo al fandom teorizar hasta tal punto de pensar que la trampa de Evil Room, que en su momento era todo un enigma, iba a ser protagonizada por Eric Matthews y el Dr. Gordon, dos personajes que tenían algo en común, problemas en los pies. Jigsaw 4 arrasó en taquilla, aunque recaudó un poco menos que su predecesora. Desde mi experiencia puedo decirte que el día de su estreno, en el primer pase, la sala estuvo completamente llena de auténticos fanáticos, pues aplaudieron tras escuchar la cinta de John Cramer en la sala de autopsias, aplaudieron cuando apareció el rótulo de show 4 y aplaudieron al final de la película. Y créeme, no he vuelto a ver aplaudir una película de show en el cine desde entonces. Por ser más específico, no he vuelto a ver aplaudir gente en el cine desde No Way Home. Pero eso es otra historia. En términos generales, la película se recibió con mucho entusiasmo. Realmente fue una película diferente en muchos aspectos. Por un lado teníamos un juego que no se desarrollaba en una única localización cerrada como en anteriores entregas. Por otro, nos presentaron numerosos flashbacks sobre John Cramer que ayudaban no solo a profundizar y desarrollar su personaje mucho más, sino que nos ayudaron a entender por qué se convirtió en Jigsaw. Además, se presentó un nuevo discípulo, he de decir que algunos fans ya teorizaban durante la época de show 3 que Hoffman podría tratarse de un cómplice. Por otra parte, las trampas fueron realmente novedosas y originales, y además la película estaba cargada de cameos y referencias a anteriores entregas que ayudaba a interconectar las películas entre sí, dándole una cohesión a todas las películas como nunca se ha visto antes en una película de Saw. Y por si fuera poco, cerraron la trama de los detectives Eric, Kerry y Rigg. En su totalidad, para dar paso a una nueva época. Podríamos decir que Saw 4 es una película que sirve principalmente de transición entre una trilogía cerrada a la apertura de una saga, y lo hace realmente bien, pues lo que hoy consideraríamos como un refrito repetitivo o sacado de la manga, en su momento fue algo muy novedoso y creativo en una saga que ofrecía múltiples oportunidades de continuación. La historia que presenta Saw 4 está cargada de lecciones, literalmente. La cuarta entrega trata de profundizar y justificar de alguna forma lo que Jon hace, por ello trata de reclutar a Rigg, que termina por seguir estas lecciones hasta que finalmente su propia obsesión lo lleva a lo más profundo del abismo. Además, también nos revela la motivación final de Jon para convertirse en Jigsaw, y cómo su relación y su vida cambian radicalmente. Y por supuesto, la película presenta nuevos personajes y subtramas que serán utilizadas en posteriores entregas, como Stram o Lindsay Pérez. El ritmo de la película es realmente bueno y frenético, es capaz de narrarnos un juego principal, una investigación y complementarlo todo con flashbacks de Jon Kramer convirtiéndose en Jigsaw, quedando toda una historia unida y coherente. El plot twist, al menos en su momento, no fue nada predecible. Tal vez uno podría llegar a imaginarse que Hoffman era el cómplice secreto, pero casi nadie vio venir que toda la película estaba ocurriendo a la par de Saw 3. Y si algo tuviera que reseñar negativo de la cuarta entrega, es precisamente que jugaran con nuestra sensación de continuidad. Saw 4 termina con Hoffman escuchando la cinta en la morgue, lo que creímos que era el principio de la película, por lo que había que esperar un año más para saber qué es lo que realmente ocurrió tras la muerte de Jigsaw. Y Saw 5 no ayudaría demasiado, pero eso te lo cuento en otro vídeo. Y a ti, ¿qué te pareció Saw 4? ¿Qué experiencia tuviste al verla? Me gustaría conocer tu opinión en comentarios. También puedes visitar mi canal secundario donde encontrarás más contenido variado de terror. Quiero dar las gracias a todos los discípulos supervivientes y sujetos de prueba de la Sierra de Kramer, vuestras membresías ayudan a este canal a seguir mejorando día a día. Y no, no me olvido de ti suscriptor, eres una pieza clave en el puzle. Nos vemos en el siguiente vídeo, mientras tanto, aprecia tu vida.